palabras fuera del orden. La agresión a la autoridad también está tipificada en alguna manera legal. Posterior a eso, es reducido al orden de acuerdo a la congruencia y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Realmente fue mínimo el ingrietarlo y posteriormente trasladarlo a Torre de Tribunales. En necesario utilizar el MI3 para poderlo identificar porque hasta ese momento no se conocía de quién se trataba. Es identificado como el señor Sonny Armando Figueroa Alvarado. En el momento de la detención, él no porta ningún documento de identificación, no porta ningún carnet que lo acredite como periodista y no se encontraba en el ejercicio de la función periodística. Volviendo ya a Torre de Tribunales, se coordina también el apoyo de la PMT para poderle realizar la prueba de alcoholemia. Esta es de manera voluntaria. El señor en mención no acepta hacerse la la prueba, por lo tanto, no se no se le realizó. Se se presume que por las acciones y el aliento al licor, él estaba bajo efectos de licor. La conducta que es detallada en el informe policial, así lo describe. También en Torre de Tribunales, muchos o algunos de ustedes se pudieron dar cuenta de la conducta que esta persona observaba constantemente con agresiones verbales, se refiere a la autoridad policial, como a otras personas que se encontraban dentro de Torre de Tribunales. Cabe mencionar que la Policía Nacional Civil es la institución encargada de la seguridad de las personas, sus bienes, como de la vida misma. Pero también tenemos que ver que la vía pública no sea transgredida, transgredido el orden y mantener el orden y la paz de los guatemaltecos. La persona que fue puesta ayer a disposición de tribunales, en todo momento observó una conducta violenta y agresiva. No sé si tuvieran alguna duda o alguna inquietud. La va a moderar el compañero Chinchí. ¿Alguna pregunta que quieran realizar por acá? Me acerco con ustedes o podrían acercarse a este otro estado, para poder realizar a los subdirectores o al inspector general de la Policía Nacional Civil. Karen de Canal Antiguo. Buenas tardes. ¿Ustedes tienen pruebas para haber llevado al periodista a Torre de Tribunales? ¿Ustedes tienen las pruebas para haber llevado al periodista a Torre de Tribunales? Está el informe de policía, la prevención policía, en la que relata exactamente los motivos y las razones por las cuales los compañeros agentes lo ponen a disposición de tribunales. Leslie Sánchez, de TV Azteca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Usted menciona que el joven que fue aprendido era de complexión débil. ¿Podría indicar cuántos agentes se necesitaron para poderlo someter al orden, como ustedes los han dicho? Y si también estuvo involucrado algún otro tipo de seguridad, estoy hablando específicamente de seguridad militar o también de esas. Gracias. Por protocolo, únicamente dos policías y efectivamente ayer quienes proceden son dos compañeros agentes. Dos, dos únicamente. Con relación a la intervención de algún otro cuerpo de seguridad directamente en el procedimiento policial, no. Pero previamente sí se tiene conocimiento de que tanto SAS como Guardia Presidencial llamaron a Policía Nacional Civil para poder atender en ese momento las agresiones que ellos estaban siendo víctimas de esta persona. ¿Pero que no solo fue involucrado PNC, también está y guardia se la va a instalar? Sí, repito, en el procedimiento policial no. Previo, ellos sí dan aviso a Policía Nacional Civil para que llegue la patrulla del sector. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta conferencia de prensa con la Policía Nacional Civil. Pasen muy buenas tardes. Mucho más grande. Así que me gustaría que nos cuente un poco acerca de cómo debemos nosotros tener como ese proceso de desinfección e higiene de las frutas que vamos a consumir, sobre todo que es un poco sobre todo el marco.